Yo no soy pelotero, pero me quita la pelota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero, pero me quita la pelota Yo no soy pelotero, pero me quita la pelota Yo no soy pelotero, pero me quita la pelota Yo no soy pelotero, pero me quita la pelota Cuando limo a la pancha, todos los dedos se borota Cuando limo a la concha, todos los dedos se borota Yo soy pelotero, pero lo más a la pelota Yo soy pelotero, pero me gusta la pelota Por gracias nada nos saca, todos los dedos se borota Cuando le ganas nos saca, todos los dedos se borota ¡Otra vez! ¡Que vivan los pelos de los dominicados! ¡Dale duro guichén! ¡Dale duro guichén! ¡Gloriamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!